La sociedad dice que la discapacidad es un límite y depende de ti para que eso cambie. Movamos los límites, hagamos un mundo para todos. Con la directora de Olimpiadas Especiales Honduras, la ingeniera Gracia Méndez. ¿Cuál es la competencia en la que va a participar una delegación de jóvenes especiales en los próximos días? Pues Olimpiadas Especiales estará participando en sus Juegos de Veranos, es un mundial de verano que será en Los Ángeles, California, del 21 de julio al 3 de agosto. Tenemos una delegación de 26 personas, dentro de ellos están 18 atletas que estarán compitiendo en 5 deportivas disciplinas. ¿Cuáles son esas disciplinas? Esas disciplinas son gimnasia rítmica, natación, aguas abiertas, atletismo y bochas. ¿Cuáles son las expectativas que se llevan? Entiendo que tomando en cuenta los antecedentes a Honduras le ha ido muy bien en este tipo de competencias. Sí, estos muchachos entrenan duro toda la semana, durante todo el año. Esos muchachos siempre traen medallas, siempre ponen el nombre en alto de Honduras y estamos seguros que esta vez no será la excepción. Entiendo que se va a recibir en los próximos minutos por parte de la primera dama un apoyo de orden económico, pero además de ese aporte, ¿con qué otro tipo de financiamiento, de apoyo financiero cuentan ustedes para poder participar en este tipo de eventos? Pues Olimpiadas Especiales, siendo un programa gratuito, nosotros somos responsables de todos los gastos de estos atletas para llevar esta delegación a Los Ángeles. Esto incluye pasaportes, permisos de salidas, concentraciones de trabajo, uniformes de competencia, uniformes del diario, pasajes aéreos. Y en esta oportunidad la primera dama nos ha dado la gran noticia que ellos nos estarán donando los pasajes aéreos de estos muchachos, porque eso es un gran gasto ahora dentro de la delegación y nos sentimos muy contentos por eso, sin embargo siempre hay gastos adicionales. Claro, si nos recuerda de cuánta persona está compuesta la delegación y desde cuándo hasta cuándo es la competencia. La delegación son de 26 personas, que son 18 atletas, la competencia es del 21 de julio al 3 de agosto en Los Ángeles, California. Muchísimas gracias a la ingeniera Gracia Méndez, directora de Olimpiadas Especiales Honduras. Con esta buena noticia, Honduras siempre se ha destacado en este tipo de competencia, de hecho este es un mundial que se celebra, nos dice, cada cuatro años. Nos quedamos a la espera, Arnold, de que llegue al Salón Morazán de Casa de Gobierno la primera dama para que haga la entrega oficial del aporte económico financiero que va a servir para que estos jóvenes atletas puedan representar dignamente a nuestro país en Los Ángeles, California.